No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agáchate! ¡Yepale! Buenas amiguetes, ¿qué tal estáis? Me he quedado sin carne, chincheto Voy, voy, que tengo... Ten cuidado que para bajar va a ser complicado, ¿eh? Escucha, pero ¿has tirado aquí recto con un... Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vas a tirar hacia el norte o hacia el sur Me cago en tal, ¿eh? Porque hemos tirado antes cerca de Z44 ¡Eh! ¿Y cómo ha bajado aquí? Vamos a tirar hacia el sur, eh, picando ¿Puedo picar recto? Pero pica con cuidado, es que no sé dónde estás, no te veo Me acabo de perder Ah, sí, sí, sí Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, no, 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 ahí no, ahí no Ahí no, que hay dos bloques menos Ahí te puedes fostear Así puedes tirar para abajo Ven, vamos a caminar hacia el sur, chincheto ahora Desde aquí Ay, Dios, toda la chincheta ¿Hacia el sur o hacia el norte? Hacia el sur, vamos a caminar hacia el sur Que nuestra casa, o sea, el portal está hacia el sur Ay, Dios, tengo mucho miedo, tío En la Z está el portal Z44 Vamos a caminar hacia aquí A ver si encontramos una fortaleza de una vez, coño Digo, digo, una puta fortaleza Si encontramos una puta fortaleza de una vez Uy, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Toma, carnecita Tienes carne ahí, ¿eh? La he cogido Ay, la he cogido, gracias ¿Por qué no dejáis de acechar mierda de... Cuidado, ¿eh? Personas humanas A la vez te tomas por ahí A la vez, venga, zurrí mierda con un látigo Vamos, toda la chincheta, sigo Vale, vamos a caminar siempre hacia el sur, ¿vale? Por hacia el sur, hacia el sur O sea, hacia allá Pica tú, pica tú, que a mí me da la risa A la tío, me han quitado corazones Me cago en la leche, macho Hombre, si todo va bien Y encontramos la fortaleza Tendremos pociones de apetecan, ¿eh? Ve, tira por aquí, por aquí, por aquí Ya está, ya está Sí, hemos abierto Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por qué vas por ahí abajo? Sí, por abajo Porque igual estamos muy arriba Ven por aquí Nacho, yo estoy encima tuyo ahora mismo Pues no, no, no Baja, baja, baja Vamos los dos por el mismo lado Quieto, que no te muevas Estamos más protegidos y vamos por aquí No te muevas Ostras No te veo Estoy aquí, chincheto Aquí Define aquí, joder Pues abajo, tío Tú te has ido para arriba y yo para abajo He vuelto a salir otra vez, ¿eh? ¿Por dónde? A ver, tú para dónde te hayas ido, chincheto Hacia arriba ¿En qué altura estás? Vale, vale, vale Te veo, te veo, te veo, te veo Te veo, te veo Quieto, no te muevas Estoy quieto Ay, Dios Te vas a autoginear, ten cuidado, ¿eh? Ven por aquí Joder ¿Ves? Medio corazón más, tío Venga, tira, tira Nada, me queda uno y medio, Tonacho No tenemos manzanas Tenemos todo ahí en casa Joder, somos un puto desastre No pasa nada, no pasa nada Estamos caminando ahora Hacia el lugar correcto Sí, eso lo sabes tú Porque lo sabes tú, ¿no? Oye, mírame, ¿cuánta vida tengo? Tres ¿Y yo? Joder, tú cinco Oye, cuatro más no Joder, tío Está la cosa muy chunga, ¿eh, Tonachín? No, aquí está la cosa muy mala Joder, con la música ¿Qué estás picando, chincheto? Pues por aquí A ver si aparece una fortaleza, tío Vale, al final Al final las fortalezas eran por el eje Z, ¿sabes? O sea, caminas de norte a sur O de sur a norte Y tenías que encontrar con una Nosotros hemos caminado también Unos cuantos bloques Hacia el este ¿Unos cuantos? Unos cuatrocientos Unos cuatrocientos bloques Pero bueno, no pasa nada Nothing happens Yo solo sé Que estoy escuchando un ghast ¡Uh! He salido a la superficie Bien, déjame aquí Voy con el arco Está allí, está allí el ghast Ojo, macho Es que me estoy dejando la vista Intentando encontrar He seguido caminando hacia el sur ¿Vale? ¡Joder! ¡Hola! Muerto ¿Toracho? Legolas es un mierda a mi lado Mira, más pólvora O sea, al final Vamos a conseguir más pólvora de los ghasts Que de... Que de los punts Que de los punts ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Camina hacia el sur y me verás Camina hacia el sur Ah, te veo así ¡Ah, eh! ¡Huy va! Mira, más, 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 más mierdas de estos Es que no me carga el puto mapa, tío Voy, voy a... A trancaezos voy No pegues, eh No pegues, no pegues Quítate la espada, por favor ¡Hostia! ¿Qué? Por aquí, por aquí, por aquí ¡Uh! Ah, que también Aparte de música También hay sonidos guturales Muy bien Muy bien, Mojang Muchas gracias por contribuir A ensuciar más calzoncillos Joder, macho, tío Putas piscinas de lava, tío Hay que subir allí Hay que seguir caminando Hacia nuestra derecha Hay que seguir caminando, eh Como sea, chincheto Sí, sí, sí Vamos a subir Mirame para acá Dona Chin Por aquí No me gusta nada esto, eh Si te gusta, sí No, no me gusta, no Si te gusta, sí Que no, que no Me gusta, coño Que te gusta, coño Que no, que no me gusta Que no me gusta Que te calles, sí Que te guste y ya está Joder ¡Cinxieto, zube! ¿Qué hace ahí? ¡No! Ay, Dios mío Estoy muy loco Que me da igual Vamos ya No te pongas muy cerca, eh Es decir, no, si no estoy contigo Estoy Ah, vale, has subido Madre mía Chincheto, somos unos inútiles, tío Sí ¿Dónde estás? Aquí, detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Ah, vale Hay que bajar por ahí O sea, somos lo más inútil Somos lo más inútil Que ha jugado jamás a Minecraft No, perdona, tío Yo he visto gente más inútil que nosotros No, no, no puede ser Sí, sí, sí Que no, que no, que no Somos los más inútiles de todos, Chincheto Yo no Tú sí Que sí, que no, que sí Que sí, que somos inútiles ¿Qué haces? Resoplar, tío Hechos Bueno, Chin, hay que ir para allá ¿Para dónde? Lo bajamos ¿Para dónde? Espérate, espérate, Chincheto Que vamos a ir para allá Vamos a ir para allá A ver No, no No hagas eso Para, párate Ven por aquí Ven por aquí No, eso no Calla, coño Deja de chillar Menaza Madre mía Me meo yo en estas piscinas de lava Mira Así Vámonos, Tonachín No tenemos vida apenas Esta música me está matando No tenemos comida Ni tenemos nada que nos pueda regenerar la vida Tonacho, somos un fracaso Vamos a morir tristemente Y solitariamente aquí Cada vez estamos más arriba ¿Lo sabes? Sí Que como no podemos bajar Estamos cada vez más arriba Y que esto comienza a convertirse En un problema Muy periculoso A mí Yo me estoy riendo Pero Me estoy riendo Por no llorar Chincheto Me estoy riendo Por no llorar Te lo juro Por la braga de Mafalda Estoy por tirarme Y que se acabe esto ¿Sabes? Que termine nuestro sufrimiento ya No No, chincheto Somos valientes Mira, podemos llegar hasta allí Ven, sígueme Madre mía Lo está Lo está arreglando el chincheto ¿No se parte el culo? Hostia, tío Come, come Oye, no ir a pegar un espaldarazo En una corriente de lava No, no, no Vamos que no lo sé Porque no tengo cargado el mapa Yo ahora mismo para mí Estás andando en la nada Ah, bien Hostias Ajá, muy bien Gracias Venga Cuidado, eh Si, parkour Tranquilo, tonachín Si vamos hacia La pared que hay al fondo No ves que no veo ninguna pared O sí No sé Aquí veo lava Tengo Tengo el dedo meñique, tío Yo ahora mismo también Lo tengo a tope Pero aplastado, eh Mira la lava Que rica Corre la puta En el nether Me he quedado sin bloques, eh Yo no tengo más Tonachín, estamos a punto de llegar Lo sé, lo sé Te estoy viendo El que va de frente soy yo Oh, sí Tierra firme Ay Bien, hemos llegado Vale, camina hacia el sur Hacia el sur, hacia el sur Hay un burejo Oye, tonachín Seguro que hay una fortaleza Al ataque Si, hombre, si Claro que si Soñaré gratis Tío, en serio, macho En serio Ni una puta fortaleza Seguro que me he bordeado 14 o 15 Uh, un gast Ahí está, quieto, quieto Déjame a mí Ah Hostias Coño, se la has devuelto Ah Pero no me dispares a mi A mil sangres Uh Vale, cincheto ¿Qué? Uy La ha tomado conmigo Vamos ya A ver qué ha soltado Hay otro Pero ¿por qué? No lo veo No veo nada, tío Te ha chincheto, tío Joder Es que Es que Es que Que joderse, eh Me quedo sin flechas, creo No me digas Se han mentido una Ay A ver, que recargo A ver, que recargo los chunks Espérate que me ha sonado el perífono ¿Qué dices? Joder, aquí no hay quien baje, tío Por aquí Por aquí se puede bajar Aquí he encontrado un lugar Hostia Le tengo que responder otro No, no están en hardcore Están en ultra hardcore Que es mucho peor Vale, cincheto Por aquí Por aquí Por aquí ¿Estás ahí? ¿Estás conmigo? No, no estás conmigo ¿Dónde estás? Aquí No, no, no Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ah, te veo I can see you Ven aquí, ven aquí Ven aquí Hola Hola ¿Qué? Por aquí ¿Tú crees que detrás de esa agujera hay una fortaleza? Lo sé porque Por cómo lo has dicho Pero tonacho No hay una puta mierda Joder Déjame con mis cosas Cincheto Tiene que haber una Cioci Esto, cina Ay, Dios ¿Dónde estás? ¿Has avanzado hasta el agujero? Sí, sí Estoy aquí Vamos ya Tío, en serio Me cago en su puta madre En serio, tío No, no, no Su puta madre no Su putísimo No digas que sí Esta es de las veces Chincheto Esta es de las veces Que más trabajo Me está costando Encontrar una fortaleza Mira, por aquí puedo bajar Y tiene que ser En ultra hardcore ¡Claro! Claro, no podía ser En la típica serie Que te juegas tú solo en casa Sin que lo subas Sin nada, ¿no? Nada, no, no Tiene que ser en ultra hardcore Claro que sí ¿Qué? Estamos donde as fucker Aquí viene nada, tío Se me están poniendo nerviosísimos Los cerdos, tío Si les pegamos Y acabamos con nuestra maldita vida Y empezamos la segunda temporada Don Nacho ¡No! ¡Hostia! ¡Ay, a mí también! Bueno, pues A los que dijeron Que no llegaríamos al 20 Que no tenía Oye, chincheto 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 Que puta desesperación, macho ¿Qué? Bueno, no pasa nada 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 En la segunda temporada Nos vengaremos De estos hijos de... A ver el reto que nos toca La segunda temporada También te lo digo Joder, macho Espero que nos toque el de poner No merecita un gast Sí, ese va a estar muy divertido Oye Yo no paro de ver bolas A mi alrededor Yo también Tengo un montón de pelotas, tío Bueno, oye Que lo he dicho Lebreletes Lebreetes apeluchados Peluches 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 Era de día Era de día Tonacho Fuera Ahí crece la hierba Las vacas Las ovejas pastan Bueno, pues chincheto Escúchame Escúchame Hasta los 20 minutos, ¿no? Eh, no hace falta Luego podemos poner una pantalla en negra Y ya está ¡En negro! ¡Negro! Hasta los 20 minutos Chincheto Nos vemos en el reto hardcore, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? En el reto hardcore Sí, lo vas a jugar ya ¿Eh? En cuanto vamos Sí, claro El martes Tío, no sé Lo siguiente que juguemos Va a ser el reto hardcore Vale, vale ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí Estoy yendo hacia casa A ver si encuentro A ver si encuentro nuestra casa No encuentro nada, tío No, yo ahora mismo Estoy en el principio Donde están las armaduras Así que Reto hardcore Y en cuanto acabamos Reto hardcore Pues seguimos con Denudos y borrachos Y... Hacemos de todo Mira, acabamos donde empezamos Claro que sí ¡Chincheto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Tío, deja de pegarme Deja de pegarme, cabrón Te pego con una flor, eh Bueno Like favoritos Comentáis Y nos vemos Nos vemos En... En el reto hardcore ¿Eh, chincheto? En el reto hardcore ¿Eh? Esto es lo siguiente Mundo chiquito 4 más 1 Tenemos de todo Madre mía Tenemos de todo Mundo chiquito 4 más 1 Estará empezado ya Porque esto... Sí, seguramente Estará empezado Está... Sí ¡Hala! Bueno, chicos ¡Oye, una bruza! Espera, chincheto Espera, espera Que me despido contigo allí ¿Dónde estás? Hace un TP conmigo Joder, estoy contigo No, no, si estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí ya Venga ¡Hala! Like favoritos, comentáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Sí Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!